¿Qué es la enfermedad de los cultivos? Actualmente las enfermedades de los cultivos causadas por patógenos están basadas principalmente en el uso de agroquímicos. El uso continuo de esos agroquímicos causan efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud humana. El proyecto nace un poco en el objetivo general de aumentar la sostenibilidad de los sistemas, en este caso concretamente sería de los cultivos agrícolas. El hongo que estamos trabajando produce unos compuestos diferentes en función de las condiciones y el tiempo de crecimiento y la composición del medio utilizado. Entonces los avances que tenemos hasta ahora es intentar optimizar, hemos intentado optimizar el tiempo y las condiciones de crecimiento de este hongo y el medio de cultivo utilizado para que este hongo nos produce unas sustancias con actividad biopesticida y bioestimulante para fomentar el crecimiento y proteger a las plantas contra los patógenos. Pues hasta la fecha lo que hemos hecho ha sido testar diferentes filtrados, diferentes concentraciones, diferentes dosis, diferentes tiempos. Y ahora lo que se trataría es de determinar si el efecto que vemos frente al patógeno se debe a un efecto directo del filtrado en la viabilidad del patógeno o es un efecto estimulante sobre la planta para que la propia planta se autoproteja frente a la enfermedad. La principal dificultad es que al trabajar con hongos fitopatógenos tenemos que trabajar en ambientes confinados y a la vez tenemos que intentar simular en la medida de lo posible las condiciones reales de cultivo en campo abierto. Hay una normativa europea que se prevé para el 2030. A los agricultores se les obliga a reducir un 30% el uso de los agroquímicos, por lo cual hay que buscar una alternativa sostenible. El objetivo principal de nuestro proyecto es buscar esa alternativa. Los proyectos colaborativos potencian la sinergia entre grupos y permiten utilizar recursos desde compartir equipamiento hasta compartir experiencias, conocimientos, pero fundamentalmente la novedad de este tipo de colaboraciones yo creo que radica en que permite obtener reflexiones e ideas diferentes. Música 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 Música